Nosotros creemos que nos da garantía absoluta de que esto no va a ser contaminante. En ese sentido somos muy implacables, somos muy serios en esta materia, de manera tal que lo que venimos a apoyar a los vecinos, que se están oponiendo a que esta planta continúe el proceso de instalación, podemos quizás con esta respuesta, con esta observación que el municipio está haciendo hoy día, podamos al menos dar cuenta de que hay una equivocación y que hay una situación que merece no continuar con este proceso. COESCA no va a estar en nuestro territorio. Nosotros como dirigentes le decimos que COESCA no va a operar, no lo vamos a permitir y vamos a llegar hasta la última instancia para que eso se logre.